Sigue haciendo de las suyas, hizo de las suyas ayeras y fue a huevo, fue a huevo, a puro huevazo, vete en el mexicano recordemos lo que pasó el día de ayer, adelante, idiomas del Perú, quechua, aymara, el castellano, el español, el mexicano es una rata, no, el mexicano no sabe, nunca ha salido de su rancho, miniatura, huevazo, el tira los huevos como que fuerte, muy fuerte, no sé, la verdad es que choca, no, bella, bella, triple bella, huevazo, parte de, y si no, gana, que si gana no te tiran huevas, nombres de avenidas principales de Lima, San Isidro, y, ya chan, chan, quiseño, uno más, además, perdón, estás bañada en huevos, pero yo no entiendo porque hay una más inteligente acá, yo pensé que era distrito, no sabías que era una avenida, que un tituero puso que la avenida San Isidro sí existe, pero la china eso no lo sabía, era chiquita porque ella fue bruta y no lo dijo porque sabía, lo dijo por decir, números en inglés, dig, ay, 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 ¿cómo se dice huevo en inglés? huevo, ahí está el huevo, ahí está, huevo, ahí está, huevo, ¿cómo se te ocurre decir, ay, en vez de ate? pero que tengo derecho a equivocarme y no sé hablar inglés, no todo tienes que saber, por supuesto, deberíamos hacer, o sea, ponernos todos una mano al pecho y pagar la pantera, clases particulares o en todo caso, English desde su casa, pero de verdad que está crítico, ¿no? frutas en inglés, orange, pineapple, watermelon, orange, tengo cinco chinchones, estoy toda llena de huevo, sí me he reído, pero si es todos los días estoy fregada, porque yo no me lavo el pelo todos los días, yo no me lavo el pelo interdianio, arequipa, trujillo, tacna, puno, moquegua, mangora, puno, guaraz, ya dije puno, y así que le cae un huevazo, y después dijo mangro, huevazo, terrible, ese mexicano, pero con segunda, tenía ja, pero esa mano de constructor civil, jajaja, que bueno, que bueno, el mexicano ha hecho lo justo y necesario para poder de alguna manera infraccionar a los tabas, pero lo de Zumba, español y castellano, no ya fue más, y cuál fue otra cuba, así ya, no está bien, ahora lo de la Pantera, no tienes la obligación de saber inglés, no tiene la obligación, me parece que es, cada uno decide, pero me parece que es totalmente válido lo que dijo, no tengo por qué saber inglés, es verdad, así como hay gente que no sabe francés, hay gente que no sabe quechua, hay gente que no sabe otros idiomas, es verdad, todo el derecho, es una profesora de inglés, mi madrastra también, a ver, como se dice pelota en inglés, bol, a ver, dígame una frase, qué bonito se siente estar aquí en combate en inglés, ya que su mamá es profesora inglés, qué beautiful es, qué beautiful, es estar hecho aquí en combate con Usterations, tu madre hasta debe ser la más capa de todas, se lo debe estafar a la gente así como Zumba, por favor, un poquito más de, un poquito más de categoría, yo sé de books on the table, oh my God, I can't believe it, and what's our name, what's our name, my name is Pippi, Paloma, you, I, I know, I like ice cream, I like hot dog, I like hot dog, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, que es un grupo de pop, ice cream, es un helado que te lo frotas, que te calienta la piel, es un helado caliente, claro, qué bueno, hasta la vista baby, bye, oye China, ven para acá, te diste el trabajo de investigar, si que efectivamente existía, la avenida San Isidro, de verdad, de verdad, de verdad, me había confundido, yo pensaba que habías dicho distrito, ya pero existe la avenida San Isidro, porque te has podido tomar el tiempo para, para, para buscar, para, 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 y es una cuestión de, de, de estar tranquila con lo que habías dicho, porque de repente si existe la avenida de San Isidro, si yo también creo que puede existir, pero la buscaste o no, ah no, no, no tuve tiempo, pero si, no tuviste tiempo, que has hecho después del programa, capar con el chino, después del programa, este, tuve que ir a mi casa, prepararme la comida, la chica bien ocupada, tu te preparas tu comida, si, me tuve, ¿qué preparaste? este, eh, eh, arroz, me preparé una carne, mi huevito, ¿cómo preparas que carne? ¿cómo que la presta? oye, después de todo el huevo que te han tirado en la cabeza, encima ha llegado tu jato a comer huevo, si, porque yo lo como con huevito a la inglesa, el más rico, yo como con huevito a la inglesa, te voy a dar una cachetala peruana, vas a ver como si vas a hablar de tonterías, yo la inglesa, bueno chicos, bueno, hay que practicar, hay que estudiar, las panteras se graban si deseas, se merecen estudiar ruso, japonés, chino, mandarín, si no, si no sigas recibando huevazo nomás, no hay problema, tu papá, ¿qué pasa? no me mires así, oye, ¿qué pasa? oye, 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 para tu papá, para tu papá, para tu papá, para tu papá, ¿qué pasa? faltando respeto, no te metas con mi pata, ¿qué? música, hasta pida música, hasta pida música, ¿qué quieres? tu papá, tú, 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 tu papá, tú, 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 vamos con la siguiente competencia, ¿qué te dejo?